¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Círculo Central. Su círculo a través de las pantallas de la red. ¿Qué semana tuvimos, muchachos? El fútbol chileno se pasó a noticias, pero dentro de la cancha, fuera de la cancha, noticias importantes con la selección. Ganaron a nivel de Copa Sudamericana la Católica y Coquimbo bien por el fútbol chileno, obteniendo resultados a nivel internacional. A nivel local, la Chile y Colo Colo se alinearon los astros. Por fin ganaron los dos equipos en menos de 72 horas. Se alinearon los astros, digo yo, en vísperas del eclipse. Esto no quita ni pone nada con respecto de la crisis de Colo Colo. Ya cobró la primera víctima, grande, de las grandes. Marcelo Espina fuera de la institución. Y otra cosa que los colocolinos lo tienen claro, no dependen de ellos. A pesar del triunfo frente a Unión ayer, no dependen de ellos para salvar. Vamos a estar hablando de la crisis de Colo Colo una vez más porque lo amerita. Y la selección chilena, yo le pregunto a ustedes, muchachos, ¿tenemos técnico o no tenemos técnico en este momento? A esta hora, a esta hora de la noche, domingo, 23 horas. A esta hora se supone que sí. ¿Tenemos técnico? A esta hora se supone que sí. Hay un contrato firmado y a esta hora no se ha dicho que un entrenador se va ni ha asumido en otro lado. Ahora, en términos prácticos, no. Me parece que Rueda ya no es el técnico de la selección chilena. Coquimbo, ¿cuál es tu info? Ando moringueado, tengo más información que... Vale, dale, vamos, vamos. Hay un millón de candidatos, pero los vamos a ir tocando. Yo solo les voy a contar el favorcito que tuvimos que hacer a Colombia Slash Conmebol, el tema Rueda. Vamos a guardar ese datito porque nos vamos a entrar con... Perdón, hay una cosita corta con respecto de un nombre que ustedes a lo mejor van a tener que empezar a acostumbrarse. A ver. Francis Cagigao. Cagigao, Cagigao. Quiere ser, al parecer, Cagigao. No sé, es como para gurú, gurú. Sí, es bastante extraño el apellido. Pero ya vamos a tener tiempo para... De las selecciones se supone, ¿no? Se supone que es como el gurú de las selecciones, que va a llegar, va a llegar en un puesto tan importante que va a ser él, en el caso que Rueda se vaya, yo creo que tengo entendido que ya está fuera el colombiano, va a ser él uno de los hombres que va a determinar el nuevo entrenador de nuestra selección. Además va a ser un ordenamiento del fútbol menor, etcétera, etcétera, etcétera. Es un hombre que llega prácticamente investido, perdón, investido, por unos poderes más allá, digamos, de sus competencias. ¿Por qué lo digo? Porque es un scouting. Un famoso scouting del fútbol inglés, particularmente del Arsenal. Entremos en Colo-Colo, muchachos. ¿Qué les pareció la salida de Espina? ¿Era predecible? Yo creo que era predecible que alguien saliera en Colo-Colo, de acuerdo a la situación como estaba, la convulsión interna que ha tenido. Se sumó además este mal tratamiento que hubo del caso COVID, de un jugador que estuvo con tacto estrecho, que entrenó con el equipo, que había concentrado con el equipo y salió a última hora. Pero Espina no sale por eso, ¿no? Evidentemente Espina sale por una seguidilla de decisiones. Por lo menos la información que uno tiene era que alguien salía, o salía Harold Mike Nichols o salía Marcelo Espina. Se optó por la salida de Marcelo Espina. Había que descomprimir la tensión. Claramente, la presión que hay en el... Claro, había que sacar a alguien. Las cosas se están haciendo tan mal, ya vamos a estar con Colo-Colo. Y era, para ti, ¿era predecible la salida de Espina o Mike Nichols? Porque muchos se inclinaban más por Mike Nichols. Chivo expiatorio. Tenía que salir alguien, como dice Cristian, pero Mike Nichols o Zapiola. Vial o Zapiola. Moza o Zapiola. ¿Ha cometido errores Marcelo Espina? Sí. También tuvo aciertos que no resultan. La gerencia es deportiva y cosas complicadas. Insisto con esto. Hizo goles para Ragué. Blandi está bien traído. Mario Salas está bien traído. Con un juicio con Colo-Colo con San Lorenzo. En el momento en que lo trae. Está bien traído. No funcionaron nomás. Ahora, que salga Espina. Y claro, descomprime, no sé qué. Entonces, finalmente, digo, lo que termina pasando es que Hilo Delgado sale Espina. No, lo estoy defendiendo. Digo, está bien que salga. Debió haber salido él y varios más. Pero yo te digo, Blandi está bien, ¿cierto? Tú dices, está bien traído. Hacer un goleador en San Lorenzo, en el fútbol argentino, un tipo de peso que no se ha metido en el fútbol chileno y ha fracasado hasta el momento. Eso yo se la doy al coque. Pero hay otros jugadores que tú dices, ¿por qué llegan? ¿Por qué llegan? ¿Por qué llega Valdivia, por ejemplo? ¿Por qué llega Valdivia? O sea, si yo tengo, perdón, y con esto termino, Cristian, si yo tengo recién contratado a un entrenador, al cual también blindo un entrenador competente como Gustavo Quinteros, y después tengo que ir a buscar a México, a un hombre que claramente entró en diferencias públicas con la directiva de Blanco y Negro, y estoy blindando al técnico que lo traje, ¿te das cuenta de la contradicción que hay? Si viene Jorge Valdivia, me parece que cuando llegó Valdivia, había uno de los dos que salía. O salía Harold Mike Nichols, o salía Marcelo Espina, porque buena parte de sus críticas iban dirigido a esos dos. Era inconcebible que continuaran y que convivieran dentro del mismo espacio a Jorge Valdivia con algunos de estos dirigentes que están contratados con Loco. Yo, Marco, sé que nos tenemos que cambiar de tema. Solo dejarte una y después la cerramos. A ver, sorpréndeme. Después la cerramos. Si tuviese, porque hablábamos de que hay algunas cosas legales, que hay algún tema con Bland y con San Lorenzo, bueno, con Loco está bien asesorado en la parte legal. Súper bien. El abogado de Blanco y Negro es Oscar Fuentes. Oscar Fuentes. Oscar Fuentes. El exsecretario general de la época de Sergio Jaue. Y esto lo sabe Harold Mike Nichols. Eso es impresentable. Después, después... Es absolutamente impresentable la presencia de Oscar Fuentes en cualquier equipo de... Me están informando, me están informando, porque nosotros estamos en una dinámica muy rápida acá en el círculo central y estamos estableciendo contacto con un hombre que está haciendo noticias, que hizo noticias desde que llegó a Chile. ¿Qué técnico de uno de los equipos más importantes de este país? Venezolano. Me refiero a Rafael Dudamel, técnico de la Universidad de Chile, que gentilmente está en contacto en este momento. ¿Está o no está? Muchachos, ustedes me dicen, lo presento a Rafael Dudamel. No, pero lo estamos contactando, lo estamos contactando... Muchas ganas de preguntarle muchas cosas en la parte táctica, ¿no? Sí, por supuesto. Porque es un equipo que no está armado para el esquema Dudamel y que terminó por armarse. Ahora, la presencia de Lenny me parece que le da un especialista que la U no tenía. Yo tengo... Con la banda derecha. Hay un refuerzo importante que se nota en la forma de juego. Y me parece que Aranguis, su recuperación es casi ser un refuerzo. Sí, es un refuerzo para la U. Yo comparto radio con un exfotbolista y él me dice, mira, cuando vienen llegando a Chile de vuelta, de Argentina sobre todo, vienen con seis meses que vienen como avión. Entonces, yo veo la primera plata, comienza el agua, el partido contra Audax, y le cae a Lenny por la derecha. Y lo primero que intenta hacer... La primera. La primera jugada. Y en Chile nadie lo hace. Tú en Chile eres rápido, agarras velocidad y marcas diferencia al tiro. Entonces, si la U no lo va a hacer por ambas bandas, va a mejorar inmediatamente. Hay que tener mesura. Le cayó un gol después de un primer tiempo espantoso y se le abrió. Pero ojo con un detalle, ¿eh? Ojo con un detalle. Jugó sin Montillo. Jugó sin Montillo. Hay que ver cómo entra Montillo en este caso. Eso te iba a decir, Iván. Por eso vamos a estar con Dudamel, entre otras cosas. Y no con un enganche reemplazándolo. No, entró Aranguis muy tardado. Jimmy Martínez te da un poquito más de batalla, un poquito más de lucha. Es un jugador con buen pie. Y lo otro es que de repente, ¿qué pasa en un equipo que se está armando, que está un poco temeroso? ¿Dónde está Montillo? Toma, a este cargo. Sí, claro. Y aquí de repente, muchachos van a tener que hacernos cargo todo porque no está Montillo. A ver si funciona. Hay que pasarle la pelota al 10. Claro, al 10. Efectivamente. Vamos antes con el concurso, por supuesto. El concurso de Soccer y Círculo Central. Tú tienes que participar en nuestras redes sociales porque Círculo Central te regala, mira, un set deportivo maravilloso, como el que estás viendo en pantalla en este momento, de Soccer. Es decir, la marca líder en deportes. Síguenos en todas nuestras redes y puedes ser dueño de este entretenido set deportivo que Soccer Chile y Círculo Central te regalan. Participa, coméntanos, entréganos una opinión respecto al programa, alguna pregunta de nuestros entrevistados, cualquier cosa, vas a participar de inmediato en este concurso de Círculo Central y Soccer Chile. ¿Seguimos con la U? ¿Seguimos con la U? Sí. Sí, me parece que sí. Cristian, lo de Montillo estábamos... Tal vez, tal vez el fútbol, el fútbol de Dudamel prescinde de un enganche clásico. Quizá. En la selección venezolana tuvo los dos esquemas. Tuvo esquemas jugando con un enganche y tuvo esquemas jugando mucho por fuera. Y ojo, que más con enganche. Sí, el mejor Dudamel, el de la selección juvenil, que fue segunda en el mundo, segunda en el mundo, en el Mundial de Corea, era un equipo que por banda te marcaba diferencia. Ahora, tenía los intérpretes para jugar por banda. Por eso es una buena noticia de lo de Lenis, porque con Caputo se probó mucho jugar con este esquema. Ojo, que jugó por la derecha el Nico Guerra, pegado a la banda, que no lo siente, no es su lugar. Jugó Ángelo Enrique por el costado, jugó Matías Rodríguez por el costado en punta, jugó Augusto Barrios, pero no había un especialista. Por eso es tan buena la noticia de la de Lenis, que mostró un partido, no es para volverse locos tampoco, pero al menos mostró señales súper interesantes para él. Sí, pero la U tuvo que arreglarse sobre la marcha. Y esto es algo que yo sí le hago una hincapié a Vargas con Goldberg. Cualquiera, cualquiera sea el equipo, cualquiera sea el técnico. Caputo no podía jugar 4-2-3-1. El único que tenía por afuera, que era Franco Lobos, cuando empezó a agarrar vuelo, se le lesionó lamentablemente. Se lesionó. Pablo Arángui lo metió en esta posición como de interior falso, le empezó a servir porque se juntaba con Montillo. Lenis llega para ser un bandero, un win, un volantero. Y Pablo Arángui, yo lo veo, ya fue una primera señal de Dudamel, jugando bien abierto por la izquierda. Entonces ahí uno dice, bueno, armó el 4-2-3-1, listo. ¿Y si le falta uno? Tiene que improvisar. Y lo dijo Quintana. Hay una cuestión. Guerra y Ángelo Enrique no son punteros. O sea, el equipo de la U que estando quinto, porque pareciera que la U está décimo segunda. Es lo que hemos comentado. Pero en duodécima. Claro. Está quinta. Es un equipo que está armado un poquito a la fuerza. Y que yo creo que el otro año ya puede terminar por asentarse. Puede ser. Sí, yo le tengo un mensaje espectacular. Porque si ustedes saben que si buscas un camión dentro del mercado, bueno, camiones INO. Obten tu INO serie 300 o serie 500. Si accede a la mejor opción y financiamiento que tenemos. ¿Cuál es? Compra hoy y paga en abril de 2021. INO sube al siguiente nivel. Los estándares de seguridad que se puedan ir implementando y mejorando en los vehículos en Chile son siempre bienvenidos. Siempre he sido hombres de familia. Yo tengo tres hijos ahora. Tenía a mi señora. Una de las cosas que te permiten las transmisiones automáticas es que tú te puedes concentrar de mejor forma en la conducción. Control crucero. Te hace una conducción más estable. Te ayuda en el rendimiento del combustible. Te permite tener un descanso como conductor. El Easy Start te ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, en el reparto urbano en ciudad. Y que tenga doble airbag, obviamente, es una gran ventaja. Todas las medidas de seguridad que puedan ayudar al tema de la conducción y al tema de la seguridad en el trito rigor, en este caso, el conductor, siempre van a ser buenas. La serie 300 de INO claramente te cambia la forma de conducir. Y todos sabemos que el agua es un recurso escaso y que debemos ser cuidadosos en su consumo. Sabías que cambiando tu inodoro por uno, Fanalosa, de bajo consumo, podrías ahorrar hasta un 30% en tu cuenta de agua. Descubre la nueva generación en inodoros en fanalosa.cl. Y compran ferreterías o tiendas de hogar y construcción a lo largo de todo Chile. Fanalosa, 120 años en tu gana. Fanalosa, empresa chilena con más de 120 años fabricando artículos para el baño. Presenta la nueva generación de inodoros, Módena y Lugano. Fabricados con tecnología de vanguardia y un moderno diseño para mayor comodidad. Fanalosa, comprometida con el medio ambiente, ha desarrollado productos innovadores que permiten un importante ahorro de agua. Encuentra los inodoros, muebles de baño, lavamanos, griferías, accesorios, asientos y todos los repuestos Fanalosa en www.fanalosa.cl. Mante, nuevo entrenador de la Universidad de Chile, Rafael. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy buenas noches. Bienvenidos a Círculo Central. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Buenas noches. Encantado de saludarlos, de poder compartir con ustedes. Gracias por la invitación. Rafael, ¿cómo entra Montillo? ¿Cómo entra Walter Montillo en tu esquema? Porque jugó, me parece la U, un correcto partido contra la U, sobre todo en el segundo tiempo, con algunas incorporaciones súper importantes. Lo de Lenis Aránguiz, uno lo puede considerar casi un refuerzo. Estuvo tanto tiempo afuera y es un jugador de calidad probada y además ascendente. ¿Cómo entra Montillo en este esquema de la U? Bueno, Walter tiene mucho conocimiento de lo que es el juego, de lo que es el fútbol, de lo que es la táctica. Siempre sabe estar bien ubicado, con una buena lectura del partido, del rival, a lo que uno pueda entregarle como herramientas de nuestro funcionamiento y de lo que puede hacer el rival. Él ya conoce muy bien la liga. Y Walter puede entrar tranquilamente en nuestras disposiciones porque es un jugador con mucha calidad. Rafael, directo a la cancha con dos preguntas. La primera, si usted es flexible o no. Me refiero a este 4-2-3-1, si es el esquema que le gusta y de ahí no sale o le gusta tener alguna variante táctica. Y lo que hablábamos recién de Pablo Aránguiz, si lo ve en esa posición, como extremo izquierdo donde ingresó, la verdad, bastante bien con Audax. Mira, yo creo que la peor equivocación que yo pudiese cometer es la de imponer de manera intransigente un estilo de juego sabiendo que he llegado a un club con un plantel previamente estructurado en cuanto a una idea táctica, una filosofía de juego. Lo que sí también sé es que mi deber es llevar a los jugadores a un siguiente nivel y a un nivel superior. Y al tratarse de eso es buscar, sobre todo en los más jóvenes, que entiendan el juego desde varias disposiciones tácticas. Pero lo lindo de este reto es que en mi llegada he encontrado el regreso de Pablo, el refuerzo de Reinaldo Lenis, de Cristian Barros, la recuperación de todo el plantel. Hoy, excepto Lobos, que es el que va a tardar en estar con nosotros, el plantel está completo. Entonces, eso me da herramientas para el 4-2-3-1, para el 4-3-3, como lo usamos el otro día contra Audax, utilizando de medio centro a Camilo Moya, por derecha a Gonzalo, por izquierda a Jimmy. Entonces, hay mucha riqueza técnica táctica que me da a mí la posibilidad de ser flexible. Rafael, cuando uno empieza a recabar antecedentes tuyos, cuando usted inserta en el fútbol chileno, obviamente, subcampeón del mundo, fuera de todo lo normal. O sea, estamos hablando de un técnico de categoría internacional, evidentemente. Pero las contras, uno dice, ¿qué le pasa a Dudamel? A ver, ¿por qué le fue mal en Brasil? El carácter de Dudamel. Un hombre muy, 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 digamos, duro al momento de impartir los reglamentos dentro y fuera de la cancha. ¿Es tan así, Rafael Dudamel? ¿El temperamento de pronto te ha jugado en contra? No, 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 no. En Brasil fue una situación atípica. En Brasil fue una situación atípica que se me presentó en mi carrera, que yo creo que la vivimos todos los entrenadores en algún momento. No me había pasado nunca en mis 10 años como entrenador, ni a nivel de club, ni a nivel internacional. Porque si ustedes revisan lo que ha sido cada año de mi carrera como entrenador, eso no me había sucedido antes. Ahora, si fuese una constante, entonces uno dice, bueno, voy a revisar qué está pasando con mis normas disciplinarias, qué está pasando con mi carácter. Pero cuando ustedes revisan a profundidad, cuando ustedes revisan con profundidad lo que ha sido mi carrera, la tendencia es a mi excelente relación con mis jugadores, a una gran relación con los dirigentes, a un gran respeto con los medios. Porque lo jugué durante 21 años. Rafael, te queremos agradecer de verdad el hecho de que hayas conversado con Círculo Central. Creo que es la primera entrevista que das en Televisión Abierta acá en nuestro país. Y qué bueno que hayas sido con nosotros precisamente. Tu objetivo es tan clarito, ¿verdad? Salvar a la U del descenso. Todavía hay algunos atisbos de caída y clasificar, me imagino, algún torneo internacional. Yo creo que la U mejoró, por lo menos frente a la U de Axe Italiano. Así que podríamos decir que vas por un buen camino. Un gran abrazo, Rafael. Que estés muy bien. Muchas gracias. Un placer por la invitación. Hasta luego. Vale. Ahí está el técnico de la Universidad de Chile, Rafael Dudamel, conversando, no te voy a decir en exclusiva, pero sí la primera entrevista que da en Televisión Abierta la da acá en la red en Círculo Central. Cristian. Le damos un consejo a todos, incluyendo también a Rafael Dudamel, ¿verdad? Porque si quieres que tu empresa esté siempre conectada, presta atención a este consejo que nos entrega FonoIP.com. No te quedes en el pasado. El anexo de tu oficina en tu casa. Trabaja desde tu casa con FonoIP.com. La mejor telefonía IP para empresas. Cámbiate a FonoIP.com. Telefonía IP para todos. Estamos de vuelta. Una pequeña reflexión de Dudamel, lo que escucharon, porque nos vamos a seguir, vamos a seguir metiendo en el tema de Colo-Colo. Sí, me parece que tiene la película clara Dudamel y que la experiencia que tiene tanto a nivel de selecciones como jugador, como entrenador, puede ser beneficiosa para la Universidad de Chile. Creo que influye que no llegó a un equipo tan, tan, tan complicado. Complicado. Campaña regular, discreta, pero no está en los últimos lugares debatables. Yo creo que eso ayuda bastante. Me quedo con lo táctico. Dice que va a flexibilizar un poco, que no se casa. Ya cambió el enganche por poner dos interiores el otro día, cuando no estaba Montillo, jugó Jimmy Martínez. Vamos viendo. Le puede sacar cosas. Y el problema de la Uy, siento que están atrás. Ahí es donde más problemas tienen. Defensivamente. Fue subcampeón del mundo, no puede ser un mal entrenador. Vamos con las gráficas que tienen que ver con Colo-Colo. Colo-Colo en cancha, entramos en la vereda opuesta. Estamos hablando de la Uy, ahora nos vamos a Colo-Colo. Así somos acá. Mira, en cancha. Con blanco y negro. Con blanco y negro. Período de blanco y negro. ¿Qué son cuántos años, querido editor? 15, ¿no? Se cumplen 15. 15 años se cumplen en este 2020. Ha conseguido 9 títulos nacionales. 9, que no es menor. Casi un tercio de los que tienen, ¿no? 9 de 32. Claro, 9 por 33. Claro, casi un tercio. Dos copas Chile. Dos supercopas. Ya. Y aquí entramos con los problemas. 19 entrenadores. 19 entrenadores más 7 interinatos. Es demencial. O sea, 8 meses, 9 meses cada entrenador. O sea, dura menos de un año un entrenador en blanco. En promedio, ¿no? Aquí el problema, ¿sabes por qué? Hay algunos que han durado 3 años. Es que no le dan el valor al título porque Colo-Colo como que tiene esto de que hay algo más que ser campeón. Casio Bartichotto, campeón se fue. Tapia, campeón se fue. Sierra, campeón se fue. Porque no le gustaba la forma, tal vez, etc. ¿Qué creen? Guedes. Ah, no, a Guedes lo aguantaron más. Pero el último campeón. Ahí estamos, miren. Ahí estamos. Ahí está, aquí tenemos. Ahí está, aquí tenemos. Ahí está, aquí tenemos. Y después el Vichy, el que estuvo más tiempo. El Vichy, el que estuvo más tiempo. Por eso digo que el promedio también termina siendo mucho más corto en relación a otros entrenadores. 138 partidos del Vichy Borgi. Ahí la gráfica está clarita. 99 de Tito Tapia que asumió en Tofagasta hace pocos días. En dos periodos Tito Tapia. Y 72 de Pablo Guedes. Son los técnicos que mayor permanencia han tenido. Fíjate que con Borgi consiguen un subcampeonato en 2006 a nivel de Copa Sudamericana. Y con Tito Tapia en 2018 se meten en cuartos de final de Copa Libertadores. Esos son los grandes éxitos que ha tenido Blanco y Negro a nivel internacional. Y yo quiero hacer una diferencia, Coque, antes de darte el paso. Para mí el campeonato chileno es un campeonato que, yo te diría, Colo-Colo y las dos universidades tienen la obligación de ganarlo. Tienen la obligación. Uno ve a estos equipos, ¿saben dónde? En torneos internacionales. A él le falta, ¿no? Ahí es donde está. Ahí es donde uno quiere ir al Colo-Colo, quiere ir a la Católica, quiere ir a Chile. Sin embargo, dos hitos, entre comillas, importantes, me parece que es muy bajo el registro. No, es que me quedo con los tres máximos, digamos, técnicos compartidos. El Vichy Borgi que tiene, que es la última gran expresión futbolística de Colo-Colo. Tito Tapia... Un equipazo tenía. Un equipazo. Tito Tapia con una inteligencia subvalorada. Sí, coincido. Este equipo está para jugar de chico a grande en Copa Internacional y anduvo. Y además salió campeón en Chile. Y Pablo Gué, que le dieron las llaves del estadio y terminamos con la ruda. Y plantó ruda. Sí, pues. Técnico. Técnico. No menor. Gran aporte. Sobrevalorado. Yo creo que no jugaba mal ese Colo-Colo. No jugaba mal. No jugaba mal. Y el problema, ¿sabes qué? Hay rivales. La relación interpersonal. Y aquí hay un tema que yo lo quiero tirar sobre la mesa y no sé si va a profundizar o no, pero Sierra, Tapia, Guede, no importa si me gusta o no me gusta. Todo tiene un denominador común. El plantel también se lo llevo puesto. Sí. El plantel de Colo-Colo es bravísimo. Es bravísimo. Y sí se salva. Es bravísimo. Y sí se salva porque a mí me cuesta pensar que se salva. Hablemos. Hablemos del plantel. Hablemos. Hablemos. ¿Mouche sigue o no sigue? No, Mouche sigue el 31 de diciembre. Definitivamente. No hay información. Vuelta atrás. Lo de Mouche también tiene que ver con la situación interna. Sí. Ojo. El día viernes. ¿Cuál fue eso? El día viernes hubo lienzos en el Estadio Monumental, que son mensajes muy sugerentes. Decía Mouche Insorralde, lo sabemos todos. ¿Saben qué? Porque esto es puesto por los aficionados. ¿Qué saben? No tengo idea. ¿Por dónde lo saben? O filtraciones de adentro, claramente. Ah, de claramente. ¿Qué saben y desde dónde lo saben? ¿Y desde dónde vienen? Colo-Colo el nivel de filtraciones. No, Colo-Colo tiene más filtraciones que el Titanic. Claro. Ahora, yo te digo, se van. El 31 se va Mouche. Insorralde, Barroso, extendieron hasta el 31 de enero, o sea, el último mes. Colo-Colo tiene un plantel corto. Sí. Tiene a cuentagotas la genialidad, porque con Matías y con Valdivia la va a tener a cuentagotas. No pueden estar los dos. No dan para 90 minutos. No, no. ¿Valdivia cuánto lleva en Chile? Menos Matías Fernández. Dos semanas. No va a la banca, sí. Claro. Barroso le da otra cosa a la defensa con Falcón, porque le da un poco más de velocidad. El otro día jugó roja en la derecha. Béjar juega por donde le acomoda. Y no hay mucho más. Colo-Colo tiene poco. Y si uno quisiera ser anticolocolino, anticolocolino, uno diría, ¿sabes qué? Ganó porque jugó 70 minutos con uno más y al final terminaron medio que apretándolo. El partido que le tocó. El partido que le tocó no más también. Ganó. Y eso es lo que le tocó. Hay que decir algo, ¿eh? El partido que le toca no más. Mucha gente se debe estar preguntando, ¿por qué Moche se va al 31 si el campeonato va a terminar en febrero? Lo más probable, con tanto cambio. Porque la gente colocó, le firmó contrato por año cronológico, no por término de temporada, que también es una aberración. Amateur. No, increíble, increíble como esto. Porque a blanco y negro también, también hay que juzgarlo por este tipo de cosas. ¿Qué son estos? ¿Qué es eso? Son los juicios que tiene pendientes blanco y negro. Ahí están. Por ejemplo, tiene tres multas por extranjería, que ya las ha perdido por razones obvias, por dar trabajo a extranjeros sin las debidas autorizaciones. A Gabriel Costa, que tuvo más de dos millones de pesos que tuvo que pagar. A Iván Rossi. ¿Se acuerdan de Iván Rossi? Sí, claro. Sí, estuvo un ratito. Bueno, dos millones y tanto por la misma situación. Y al plantel de estudiantes de La Plata que lo trajeron, sin autorización, 74 millones. Causas laborales pendientes. Jorge Valdivia, ¿sí? Al mismo que traen como una de los salvadores, que me parece espectacular porque es un jugador distinto. Pero hay un juicio todavía con 400 mil dólares de Jorge Valdivia en contra blanco y negro. Y contra la coordinadora de fútbol femenino, Marcela Muñoz, por 23 millones o más de 23 millones de pesos. O sea, la situación de blanco y negro en términos administrativos, financieros. Y por ahí me soplan, por ahí me soplan. Ah, está lo de San Lorenzo, un juicio en contra de Blandi. Por lo de Blandi. Ahí está, sí, perdón, ahí está. Ahí está, la letra más pequeñita. La causa caratulada con no sé qué, no sé dónde. 400 mil dólares la demanda de San Lorenzo porque no le han pagado. La letra chica. ¿Quién ayuda en la parte legal a blanco y negro? Tú dijiste de no. Un abogado, me imagino. Vamos, vamos, vamos. A mí me dicen que está metido Jorge Carrasco, Oscar Fuentes. Oscar Fuentes, ¿quién es Oscar Fuentes? Oscar Fuentes es el secretario general. Oscar Fuentes es el secretario general de la era de Sergio Jaube. Oscar Fuentes es el que genera... Es el gran cerebro, es el gran cerebro de todo lo que pasó en la era de Jaube. Ojo, ojo con eso. Y reglamentos para después él, perdón, para después él, una vez fuera, asesorar a diferentes equipos conociendo los vacíos legales. A ver. E ir perdiendo constantes demandas de la NFP, cosa de que usted revise en los últimos años. Está ahí. Después sí, bueno, él tiene una... lo castigó la Corte Suprema. Lo castigó el colegio de abogados. Tenía denuncias de este colegio de abogados. Las que me echen a mí en la liga. No, esto es una mancha bastante importante. Bueno, él está ahí. Y Harold Maynickles está ahí. Harold Maynickles sabe perfectamente quién es él. Entonces, ¿qué pasa? Que blanco y negro se encuentra con un triunfo. Aire. Que sacan espinas porque supuestamente te descomprime. Pero salen y salen y salen. Es una metralleta en los pies toda la semana. Es interesante lo de Maynickles porque tú le mencionas a Maynickles a Jaube. Y bueno, habla evidentemente de lo que todos sabemos y todo aquello. Y sin embargo, el abogado y cerebro de una administración como la de Jaube está ahí trabajando y abogado como de blanco y negro. No se entiende que esté en el fútbol no se entiende. La gente que llevó a Colo-Colo la quiebra y que quiere volver tampoco se entiende. La gente que da recetas de cómo tiene que levantarse Colo-Colo cuando lo dejaron en el pozo más profundo tampoco se entiende. La gente que ha tomado decisiones en contra de la afición de Colo-Colo y que continúa tampoco se entiende. Hay un montón de cosas que no se entienden y que no se tapan con una victoria de 2 a 1 estrecha contra la Unión Española. Sí, último. Bueno, ¿sabes lo que falta en Colo-Colo? Moringa, claramente, falta. Porque si te falta energía, dolor muscular y más de 300 dolencias, Moringa, perdón, un producto natural es la solución. Estamos en la tele junto al producto natural número uno del mundo. Moringa, Moringa, la auténtica Moringa, la que viene desde la India. Le tengo una súper promoción. El frasco XXL de 260 cápsulas a tan solo 24.000 pesos. Moringa, artritis, reuma, calambre, tiene problemas para caminar, dolores de huesito, Moringa. Moringa, el envío es totalmente gratis desde Arica a Tierra del Fuego. Solicite su Moringa, llamando al 22-779-3301 o a la línea gratuita 800-800-775. Campeón de las Libertadores con Colo-Colo, el año 91, perteneció a ese plantel y me parece que jugó la final. Ayudante Pablo Guedes, porque después de jugar se transformó en un entrenador. Ahora está a cargo de la sub-20 de Colo-Colo, es decir, un hombre que conoce el ADN, pero de chiquitito fue criado y formado precisamente en la ruca de Macul. Un gran frente a frente de Carlos Serpa con el cucho Salvatierra. Así es, muy buenas noches, Agustín. Bienvenido frente a frente. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Bien. Se fue Marcelo Espina ayer. ¿Se solucionaron los problemas de Colo-Colo o no? Al parecer, con un triunfo, no quiero decir que se haya ido Marcelo y se haya mejorado el equipo, pero yo creo que no era el momento de Marcelo para renunciar. ¿Tenía que seguir ese punto? Creo que sí. ¿Por qué? Porque uno cuando empieza algo tiene que terminarlo. Aunque te vaya mal, aunque te vayas a la B, ¿no tienes que solucionar antes el problema? Es que no pasa por tu salida, sino que pasa por diferentes factores. Agustín, usted integró el plantel de Copa Libertadores. Éxito. Ayudante de Pablo Guedes, campeón, Supercopa, torneo nacional. Hoy día técnico de la Sub-20. Está ahí, a la Guaita, como diría en enredo. Se va a Quintero, asume usted. ¿Dónde está el problema de Colo-Colo? ¿Quiénes son los responsables? Dígamelo, porque usted está jugador, técnico, está con todas. Yo creo que han sucedido varios acontecimientos de arrastre. O sea, no es fácil el camarín de Colo-Colo. No es fácil la situación que se ha vivido durante este año. Pandemia, estallido social, para el campeonato, problemas con dirigencia, de contractuales. ¿Usted es como Colo-Colino? Yo creo que esos son factores a considerar para el rendimiento de un deportista o futbolista profesional. ¿Quién se ha equivocado? Porque la pandemia es para todos, no solo para Colo-Colo. ¿Quién se ha equivocado? Traen a Harold Maynickles, un exitoso dirigente. Está último Colo-Colo. Se va Marcelo Espina. Todo el mundo cree que se vaya a Mosa, no hay identificación. Dígame, de verdad. Frente a frente, ¿quiénes son los responsables de estar hoy día donde está Colo-Colo? Mira, principalmente esto no es casualidad de los resultados. Tenemos claro que el plantel de Colo-Colo tiene muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. ¿Y qué pasa entonces? Pero no han congeniado. Hemos tenido resultados adversos, goles que hemos regalado nosotros. ¿Dónde está el problema de Colo-Colo? ¿En la cancha? ¿En los dirigentes? ¿En la banca? Yo creo que está en lo externo, no en el plantel mismo. Perdón, ¿cómo en lo externo? No, por todos los argumentos que te decía o lo que ha sucedido durante este año. No es fácil retomar un torneo sin público, que Colo-Colo depende mucho de su hinchada, de su cariño, de su aliento. Y al jugador le entra un factor psicológico que le aumenta su rendimiento cuando tiene gente a su alrededor. ¿Ha afectado que se juegue sin público? ¿La hinchada hubiese hecho ganar a Colo-Colo? Yo creo que Colo-Colo con público es diferente. ¿Por qué? Porque la gente te incita y te alienta a ganar. O sea, uno tiene la responsabilidad de cuando entra a un campo deportivo. Pero usted cree, perdón, que un equipo... Uno mira a la gente y dice... Entonces la gente es la campeona, ¿no? Es Colo-Colo, es para todos los equipos. Es un factor, es un factor. No es preponderante, cierto, o primordial que... La gente, sí, se divide en ciertos porcentajes el aliento de la gente y todo lo que conlleva, cierto, los problemas externos que hoy en día... Hagamos un podio, un rapidito. Que ha tenido Colo-Colo. Uno, dos, tres, responsable uno. Jugadores técnicos dirigentes, ¿quién? Porque son los tres entes. Somos todos, yo creo que somos todos. No soy la persona capacitada para determinar si este, este o este otro fue el problema. Yo creo que somos todos. Un colega suyo... Me incluyo porque estoy dentro de ellos. Un colega suyo, levantó las Libertadores con Hostel 91, es técnico, en la semana dijo que los jugadores de Colo-Colo que querían renovar ahora contrato eran unos cara dura. ¿Concuerda con él o no? Yo creo que... Lo dijo Bartichotto. Obviamente, si lo sé. ¿Tiene la razón Bartichotto o no? Yo creo que en este minuto poner como prioridad un contrato más que lo deportivo de lo que estamos sucediendo, yo creo que no se debe. ¿Se equivocan los jugadores entonces? En ese caso yo creo que cualquier persona que tiene dos dedos de frente y está en una situación como la que estamos, Colo-Colo, es inconcebible que esté primero pensando en lo económico por sobre lo deportivo, que hoy en día todos los colocolinos y todos los que vivimos alrededor de eso necesitamos que se preocupe más de lo deportivo que de lo económico. Conclusión, está de acuerdo con Bartichotto lo que dijo él. Sí. Bien, Agustín, hoy día usted es técnico de la Sub-20, supongamos que Quintero se va, ¿está preparado para asumir la banca de Colo-Colo? Ay, yo creo que todos los técnicos que estamos en el staff de Colo-Colo y que nacimos futbolísticamente en la institución estamos preparados para poder asumir un rol, ¿cierto?, de ayuda y de responsabilidad frente a nuestra institución. Se obtiene ofrecerle el equipo hoy día, se va Quintero, asume, está preparado. Tendríamos que asumir, por algo todo técnico tiene su sueño de dirigir en primera, pero tiene que elegir el momento preciso. Y si en este momento, y no deseo que Quintero se vaya, pues sería fatal. Yo creo que estaríamos, tenemos nombres en Colo-Colo, está Hugo González, que lo ha hecho, Lucho Mena. Pero si se fuera, y le dicen, Agustín venga, asuma a Colo-Colo. Tenemos que asumir, tenemos que, somos funcionarios del club. ¿Por qué hay técnicos, usted me habla de referentes de Colo-Colo, por qué tanto técnico extranjero llega entonces, no solo a Colo-Colo, a la selección, etcétera? Mira, a mí, lo personal me gustaría, me gusta el sentido de pertenencia, el sentido de identidad de las instituciones en nuestro país. No quiero decir que los extranjeros no vengan o no sirven, pero sí, Colo-Colo tiene que tener eso de gente de casa, gente que conoce la raíz, ¿cierto?, de toda esta institución. ¿Y por qué no la tiene, Agustín? Porque, desgraciadamente, hay momentos que no se han dado para que, en la elección de ciertos cargos, no han estado los... Carlos, perdón, me permite decir, estoy súper interesante lo que dice el Cucho, voy a mirar la cámara a la pluma. Dos cositas, en una, y en atención al trabajo que tú haces en Inferiores, Agustín, de pronto hemos visto a un Colo-Colo desesperado en la cancha, y con una dupla técnica que hasta hace poquito ejercía, que era Gualberto Jara con Hugo González. Un jugador formado en Colo-Colo, Gabriel Suazo, uno de los 11 que entraban a la cancha, uno dice, y la cantera de Colo-Colo, y el trabajo que realizas tú y que realiza el propio Hugo. Y segundo, lo que te preguntaba, Carlos, si eres técnico de Colo-Colo, ¿tú bajarías el promedio de dos, sacaría a los grandes referentes, a los gente que ya tiene más de 40, o que está acercándose a los 40, más de 35, tratarías de buscar por ahí un proyecto deportivo? Mira, no es fácil el pastel de Colo-Colo, porque tiene gente muy avesada y de gran jerarquía. Pero sí uno tiene que utilizar una mezcla. Yo creo mucho en la compensación que se le llama... A lo arjona, experiencia y juventud, una cosa así. Se le llama la compensación en el fútbol, de poner uno grande con uno chico, uno bueno con uno quizás más rápido. Yo creo que material en las divisiones juveniles de Colo-Colo tenemos. Ahora, las circunstancias para poner a uno de esos chicos en el plantel con la situación que se está viviendo, no es fácil. Tú puedes tener las mejores intenciones de poner a un chico que está todavía verde y lo puedes quemar de una. Como dice Arjona, y decía Marco, hay un tema que se llama el problema. El problema en Colo-Colo lo hizo los jugadores entonces. Entonces, los grandes sueldos, los Blandi en banca, Insaurralde capitán. ¿Usted está de acuerdo con que Insaurralde sea el capitán de Colo-Colo a propósito de la identidad que usted reclama? Creo que el tema de la capitanía creo que pasa por la incidencia, la jerarquía que tiene dentro del plantel. Y eso lo elige el técnico. ¿Usted a quién elegiría hoy día como capitán de Colo-Colo? ¿Qué requisitos, por ejemplo? A mí, mi experiencia como futbolista tuve grandes capitanes. Pero ya, perdón Agustín. Pero déjame terminar. Tuve grandes capitanes, grandes seres humanos. O sea, la parte humana era muy importante. Un Jaime Pizarro, un Raúl Ormeño, un Daniel Morón. Esa fue mi vivencia. Entonces, uno habla y ejecuta de acuerdo a su experiencia de vida. Y a mí, en este minuto, yo creo que Gabriel Suazo ha sido injustamente, injustamente criticado por las redes sociales. Yo leo las redes sociales y me da mucha pena y me da mucha rabia que se expresen así de Gabriel. Gabriel yo creo que es un gran chico. ¿Usted lo nombraría capitán a Suazo? Yo lo nombraría capitán porque es un chico que trabaja duro, que trabaja duro, es inteligente, es de casa, se ganó el puesto, estar en primera división. Y hace dos años atrás, cuando salimos campeones en el año 2017, 2016, con Tito Tapia, anteriormente, fue un chico de mucha proyección, es de mucha proyección. Y tuvo oportunidades de ser vendido. Y él se sacrificó. Él dijo, no, yo quiero ser campeón acá en mi país, quiero triunfar con Colo Colo. Y hoy en día, como los resultados no han sido los mejores, todo lo que hagan es malo. Todo lo que hagan es malo. Y Gabriel ha sido, yo creo, injustamente, injustamente criticado. Termino la nota con esta última pregunta. ¿Alguna vez Marcelo Espina, gerente deportivo hasta ayer, se reunió con ustedes, con los técnicos de las inferiores, sí o no? En un principio tuvimos reuniones, pero luego tenemos un nexo, que es Ariel Pablo Rossi, que es el jefe de CAETE, donde es el nexo de Marcelo, que era fútbol joven, o era, perdón, era, era con el plantel para promover chicos a la primera división de Colo Colo. Sebastián González Ocaselli, ¿quién es el nuevo gerente técnico para ustedes? El Chama me gusta. Bien, y a mí me ha gustado esta conversación frente a frente a Agustín, que le vaya bien. No, Carlos, extraordinario. Agustín Salvatierra, referente de Colo Colo, quizás próximo técnico en un tiempito más, frente a frente aquí en Círculo Central, Marco. Un técnico muy preparado, de acuerdo a los antecedentes que uno maneja, y trabajando en serie inferior, y ojalá que Colo Colo, como dice él, que tiene una cantera rica, en comparación a muchos equipos del fútbol chileno, le dé precisamente tiraje a esa chimenea. Lo que le vamos a dar tiraje a partir de este momento es un gran consejo que nos trae Camión Espino. Cuando llego a mi casa, lo más importante es mi familia, mi hijo. Entonces yo sé que andando en un camionino voy a llegar a mi casa. Me da la tranquilidad de andar en un camión bueno, en un camión rápido. Esa seguridad me da el hino. Los camioneros saben que la característica principal es la rapidez. Todos los que conocen los hino saben que arrancan súper rápido. El hino 300, súper tecnológico, en las bajadas se activa el freno motor solo. En otros camiones hay que activarlo. Antes no se veía ni en el chofer que tuviera airbag. La seguridad que trae el hino como que disminuye la posibilidad de tener accidente. Esa seguridad te da, esa confianza de manejar tranquilo. El crucero te permite ir a una velocidad estable. El hino para mí es confianza. Yo por eso me quedo con hino. Porque el hino es calidad. Muchachos, el cucho se mostró, el cucho de Salvatierra, que estaba en el frente a frente. Se mostraba partidario o apoyó el comentario de Artichotto. Son unas caraduras. O sea, los que terminan el contrato y se quieren ir de Colocoro en este momento y están privilegiando la luka, se quieren ir, son unas caraduras. ¿Por qué? Es muy inoportuno, a mí me parece que es muy inoportuno el tratar de presionar o de exigir, si es que es de esa manera, una extensión de contrato en las condiciones en las que está Colocoro hoy día. Pero si es culpa de Blanco y Negro, no de ellos. Eso es lo que pienso yo. A ver, pero Colocoro va último. Yo sé que, insisto, más allá de lo que es legal y quién es el culpable. Usted sabe por qué es el contrato. El culpable es Blanco y Negro, no hay ninguna duda, y con esto uno no defiende a Blanco y Negro. Pero de verdad, si tú vas último, con problemas internos severos, empezar a exigir que te estiren el contrato un año más, a mí me parece de verdad impropio. Pero tú nombraste recién a dos que habían renovado por 30 días solamente, que fueron Barroso y Saurralde. Sí, Barroso y Saurralde. Pero si renuevan hasta el final de campeonato. Sí, pero ¿por qué? Porque tienen 35 años, entonces agárrala a ver si me quedo un añito más con Colocoro. Yo le voy a explicar a la gente por qué es el 31 de diciembre, porque pareciera que esto es una sinvergüenzura de los jugadores y no sé qué. No, no, no. ¿Sabes por qué lo hacen? Porque cuando tú pones hasta fin de temporada y el torneo termina el 5 de diciembre, no te pagan los 25 días, no te lo pagan. Entonces los jugadores extranjeros más vivos ponen hasta el 31 para que me paguen diciembre entero. ¿Desde cuándo se sabe que se va a jugar hasta el 31 de enero? Desde agosto. ¿Y por qué no se movió ahí Blanco y Negro? ¿Y por qué llegó Blanco y Negro con más de 7 jugadores que terminan contratos hasta fin de año con Blanco y Negro? Pero esa discusión es distinta a, ya, yo me juego un mes más, pero hazme el año completo. Son discusiones distintas. Sí, pero hay un detalle, muchachos. ¿Y quién te garantiza? Digo que el error es de Blanco y Negro y ahora yo me aprovecho el pánico porque además a aquel le van a arrenover. El equipo que va último. ¿Quién te garantiza que el torneo va a terminar el 31 de enero, muchachos? Además no va a terminar el 31 de enero. No va a terminar, esto va a terminar en febrero. Bueno, febrero. La suspensión del propio partido frente a Colocolo, de Colocolo frente a Antofagasta, por el tema del COVID, que Colocolo abujo, ¿verdad? No, tenemos un enero, que la suspendió el presidente de la NFP. Y ahora el presidente de la NFP envió a tapar todos los hoyitos que le quedaban al señor Rodrigo Robles, que era el gerente de liga. El gerente de liga renunció y en el mes más complicado, el único que sabía temas de reglamento y de competición se va. No estoy diciendo que si lo hizo bien o mal, el que cacha se va. Pasó un astrofísico por afuera de la NFP, trató de armar la calendarización y encontró que era muy difícil. Y esa pega la hacía Robles. Porque programar los partidos es un lío porque tenéis que hacerles favores a todos. ¿Qué pasa si tengo 12 casos? Partiendo por el CDF, ¿verdad? Claro, si tengo 12 casos de COVID y juego a la Sudamericana, a la Libertadores. 12 menos y se sigue jugando. San Pedro y en la Católica. San Pedro y en la Católica. Ese es el protocolo que hicieron. Sí, el protocolo decía que no se suspendía partido. Tenía una lista de 50 jugadores. Un partido por Colo-Colo. Colo-Colo forzó una suspensión. Colo-Colo forzó la suspensión del partido frente a Antofagasta con un equipo rival que estaba entrando al Estadio Monumental, que no le permitieron entrar. La máquina no la forzó. La máquina. Y lamentablemente la NFP avaló la posición de Colo-Colo. A partir de ahí, efecto dominó. Todo plantel que tenga un contagiado, sencillamente va a pedir postergación del campeonato. ¿Y qué va a significar eso? Que el torneo no va a concluir el 31 de enero. Salvo que jueguen tres partidos para la semana, cosa que es imposible. Se juega el 23 de diciembre. Los equipos que están en Sudamericana, afortunadamente tenemos dos todavía en competencia. ¿Qué va a hacer la Católica? Bueno, eso es una asignatura que se tiene que hacer cargo la ANFP y el propio Colo-Colo también. A propósito de ANFP, muchachos, volvemos al tema de selección. ¿Qué va a pasar con Rueda? Vamos a seguir el tema de selección durante toda la semana. Sí, es una cuestión inevitable. O sea, porque la selección además es un ente aglutinante de toda la gente al fútbol. Siempre aquí estamos con cosas. O sea, hablar de la selección te genera un interés. Mira, la info que uno maneja, por lo menos la que yo manejo, es que la próxima semana ya se sabe bien lo de Rueda. Porque, ojo, que Rueda todavía no arregla con Colombia. Hay mucha molestia en el cuerpo técnico de Reynaldo Rueda y hay mucha molestia en la Federación Colombiana de Fútbol por la declaración de Pablo Milad. Porque ellos sienten que el presidente de la ANFP los lanzó al frente, los dejó al frente en esta negociación. ¿Qué pasa si Rueda no llega a un acuerdo con Colombia después de lo que dijo Pablo Milad? ¿Volvería a trabajar a Chile? En las condiciones que dijo el presidente, no puede volver a trabajar a Chile. Es decir, si no arregla con Colombia, él va a renunciar a la selección chile. Aquí hay un tema muy importante y me voy a extender un cachito. Yo sé que vamos con menciones, pero me voy a extender un poquitito. A ti, yo sé, a ver, yo sé que Chile no quiere a Rueda. La NFP, perdón. La NFP no lo quiere a Rueda ya. Pero tú tenés que aceptar el Gil para afuera. A menos que diga, no lo quiero. Colombia van a buscarlo. Ya. O sea, a él la NFP no lo quiere. ¿Cierto? Entonces, en vez de decir eso, en vez de decir eso, sale Pablo Milad diciendo, mira, yo en Colombia le di permiso para negociar. A ver, tu competencia directa te viene a sacar a tu técnico. Y nosotros lo recibimos con, ah, con una cajita de pico, una empanada para recibirlo. Vengan nomás. Pico peruano. Además, ojo. No, vino mejor. Vino tinto. Pero esto, insisto, esto es muy importante. Somos el pajarito nuevo con Meol. Pensamos nada. La Católica tuvo que suspender el partido porque no le corrieron los partidos del martes y el miércoles a la Conmebol. Lo que viene para la Conmebol el próximo año. En la Copa Sudamericana, los equipos chilenos el próximo año se eliminan entre ellos. Con el voto de Milad. Se eliminan entre ellos. De cuenta que tenemos poco personal. El representante de Conmebol en la FIFA es de Colombia. Ya, como no lo quiero, ven a negociar conmigo. Dilo entonces porque te viene tu competencia a sacarte a tu técnico. Yo te digo, la NFP llega cuatro meses a cargo Milad y es una. Yo creo que es impropio, con todo el respeto que tengo por Reinaldo Rueda, que me parece un tipo muy honorable, me parece que es impropio que un entrenador, el que sea, se vaya a dirigir de una selección en clasificatorias a otra selección de clasificatorias. Lo único que sueño, yo tengo un sueño, que Reinaldo Rueda se vaya tan tarreado con el tarro de Chile, que estando allá suelte la papita y diga que tuvo que hacer concesión a los clubes y diga que lo apretaron los representantes. No creo que lo diga. Sueño con eso. No es del perfil de Rueda. Rueda es un hombre muy poco confrontacional. Y una de las cosas que cruzan todas las críticas de la NFP en contra de Rueda tiene que ver con su falta de liderazgo a la cabeza de nuestra selección. Cuando se le montaron en el macho a los jugadores grandes, sencillamente Rueda no tuvo carácter. Eso es lo que dicen en la NFP. Y segundo, lo que sí del entorno de Rueda salió este cuestionamiento. Rueda no le pidió permiso para conversar a Pablo Milad. Ojo con eso. No es que Rueda haya ido, don Pablo, permítame conversar por favor con la gente de Colombia u otra federación. No, fue así. ¿Conversó directamente? No, no pidió permiso, nunca. Porque no era la intención. Porque no era la intención. No era la intención. Me cayó como regalo de cumpleaños. O como regalo de Navidad, ya que estamos en diciembre. El tema es quién viene. El tema es quién viene y sobre todo quién lo trae. Quién viene a la selección chilena y quién lo trae. Un nombre. Se han nombrado un montón de... No va a ser uno. Yo no tengo ningún nombre que venga de la NFP. Tengo un montón de nombres que han sido acercados a la NFP. Y ahí es donde a mí me preocupa. Se ha acercado el nombre... A ver, de la NFP se había interés por Pekerman, que me llama mucho la atención, porque entiendo que Pekerman tiene 71 años y una de las razones de no tener a Rueda era que lo encontraba muy mayor. Además, futbolísticamente es de la cuerda de Rueda, entonces si están alegando contra Rueda... No, el currículum de Pekerman, que es extraordinario. Es extraordinario. Es extraordinario. Es extraordinario. Va a aceptarlo a conversar. Lo de Jense nunca fue, hasta donde yo sé. Pero perdón, no entiendo. ¿A ti te gustaría Pekerman? No. No, si se necesita un hombre con carácter fuerte, un hombre que imponga liderazgo más allá de su idea futbolística. Te prometo, el camarín de Chile es complicadísimo. Es complicadísimo. Lo de Pekerman nunca... Perdón, lo de Holland tampoco está en la primera línea. Es lo que yo sabía, que no está en la primera línea. El hecho de que tampoco está Jense, que estaba listo en el Atlante de United. Aparecen nombres como Becachese y como Crespo, sin el palmarés para ser un seleccionado, pero del mismo. Han acercado el nombre de Becachese, acercaron el nombre de Almeida, acercaron el nombre de un uruguayo, Siboldi. O sea, de acercar nombres, han acercado un montón. ¿El Turco con Jameen? El Turco con Jameen. Entiendo que van a aspirar, digo, a Cajigao para esa definición. Sí, siempre que lo pruebe la ANFP. Todos sabemos que el agua es un recurso escaso y que debemos ser muy cuidadosos con su consumo. Claramente, agüita, muy rica. ¿Sabías que combinando, perdón, que cambiando tu inodoro por uno Fanalosa, de bajo consumo podrías ahorrar hasta un 30% de tu cuenta de agua? Ojo con ese detalle. Descubre la nueva generación de inodoros en fanalosa.cl y cómpralo en ferreterías o tiendas de hogar y de construcción a lo largo de todo Chile. Fanalosa, más de un siglo, 120 años en tu hogar. Fanalosa, empresa chilena con más de 120 años fabricando artículos para el baño. Presenta la nueva generación de inodoros, Módena y Lugano. Fabricados con tecnología de vanguardia y un moderno diseño para mayor comodidad. Fanalosa, comprometida con el medio ambiente, ha desarrollado productos innovadores que permiten un importante ahorro de agua. Encuentra los inodoros, muebles de baño, lavamanos, griferías, accesorios, asientos y todos los repuestos Fanalosa en www.fanalosa.cl Si buscas arrendar un vehículo en Laguna Rental, tenemos una gran variedad de vehículos para particulares y emprendedores. Todos los vehículos solo en Laguna Rental. Si buscas arrendar un vehículo en Laguna Rental, tenemos una gran variedad. Vehículos de carga de todos los tamaños y también completamente refrigerados. En Laguna Rental te ayudamos a crecer. Todos los modelos para emprendedores y empresarios. Vehículos para todas las necesidades. Encuéntralos solo en Laguna Rental.cl Bueno, queremos cerrar esta emisión de Círculos...